Hola, mi nombre es Esmirna, estoy aquí con el doctor Felipe Amaya, esta es la segunda vez que vengo. La primera vez me hizo el doctor una lipoescultura y estuve muy contenta con los resultados y ahora volví a hacerme otra pequeña lipoescultura al igual que los senos, estoy súper contenta. Vengo de Estados Unidos, de Massachusetts y pues regresaría a la vez que fuera necesario porque me encanta el doctor Amaya, es un súper buen doctor. Gracias.